Número Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Amarrado, compadre Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Música ¡Oye! Música Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar, esa boquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Música 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 Se va Música